Y hay alerta roja por el uso de código de barras QR falsos en restaurantes, tiendas y hasta en los estacionamientos. Los estafadores las están ingeniando para usarlos a fin de obtener su información personal. Jorge Miramontes nos explica. Activar un código QR es tan fácil y rápido como colocar la cámara de tu celular sobre él. En el aeropuerto de San José, California, su uso es muy popular entre los viajeros que estacionan sus vehículos en uno de los cuatro lotes, que cuentan con 2,475 espacios porque el código le recuerda dónde quedó su auto. Primero que nada nosotros le decimos a la gente que no comportan su información personal por riesgo de algo falso, pero más que nada uno se debe sentir confortable usándolo. Pero a medida que los códigos QR comienzan a ser parte de nuestras vidas, los piratas cibernéticos han comenzado a reemplazarlos o alterarlos en busca de su próxima víctima. Al tú escanearlo te va a llevar a otra página de internet o obviamente te va a pedir acceso a tus fotos o alguna parte en tu teléfono para poder instalar una aplicación, ya sea un profile y de ahí empezar a hacerte track o a seguirte todo lo que estés visitando en internet. Hoy en día es común sentarse en un restaurante y en vez de recibir un menú, activar el código QR. Sin embargo, expertos recomiendan asegurarse que sea el correspondiente, que no tenga una calcomunía sobrepuesta. Si usted nota algo extraño en la pantalla, consulte a la gerencia antes de activarlo. Lo grave es que la firma de seguridad telefónica móvil Iron, tras encuestar a más de 2.000 usuarios, descubrió que el 71% no puede detectar un código QR malicioso. Yo estaba muy espantado porque no sabía ni de dónde venían estas notificaciones. De acuerdo a la Policía de Los Ángeles, los códigos maliciosos pueden tomar la información de su tarjeta de crédito o incluso abrirle las puertas de la información de su teléfono a los piratas cibernéticos. Para evitar este tipo de estafas, los expertos recomiendan configurar alertas con su banco y tarjetas de crédito, pero sobre todo, no abrir códigos que le soliciten información personal. En Los Ángeles, California, Jorge Miramontes, Telemundo. Los especialistas también advierten que las personas que trabajan de forma remota o que utilizan dispositivos personales en el trabajo son más propensas a escanear un código fraudulento que podría dar acceso incluso a la información de su propia empresa. Ya lo sabe, así que mucho cuidado.